Saludos, mi nombre es Imejasu con las noticias de entretenimiento en 5 minutos o menos, o el perezoso sufrirá, eventualmente. Esta semana, más o menos, en un mundo repleto de mil series de televisión y películas increíbles, esto es lo que quizás te has perdido, pasado por alto o pudieras estar anticipando conmigo. Series de televisión. Esta semana, estreno de trailers que no te puedes perder. Empezando con Marvel's Daredevil, fácilmente lo que será una de las mejores series a estrenar este año, trailers parte 1 y 2 para la segunda temporada de Daredevil han estrenado. Parte 1 se enfoca en el nuevo personaje The Punisher y parte 2 introduce a Elodie Young como Electra, así que reserva la fecha. Todos los episodios de la segunda temporada estrenan este 18 de marzo. Sabes, me siento tan mal por cualquier película que salga ese fin de semana. Uff, mala suerte. Orphan Black. El trailer oficial para la cuarta temporada ha sido revelado junto con la fecha de estreno. Encontrando una nueva noche, nuevos episodios de Orphan Black estrenan jueves 14 de abril por BBC America. Si aún no le has dado un vistazo al show de Tatiana Maslany, en serio, todos estos personajes son interpretados por una persona, échale un vistazo. No te arrepentirás. Y finalmente, Game of Thrones. HBO revela un teaser para la sexta temporada, el cual, si me permites traducir, lo que realmente quiere decir es esto. Encontrarás todos los enlaces para los trailers abajo en la descripción. Series de Netflix que han sido renovadas y probablemente ni te enteraste. Marvel's Jessica Jones, renovada para temporada 2. House of Cards, renovada para temporada 5. Orange is the New Black, renovada para temporada 5, 6 y 7. Ya no, nunca van a salir de allí. Y Master of None, renovada para temporada 2. ¿Vida? ¡Qué vida! Yo tengo a Netflix. Este corte comercial es traído en parte por Sombrillas. Películas. En el mundo de películas de comic book y otras más. Guardians of the Galaxy, volumen 2. Producción ha comenzado y con ella nueva información ha sido revelada. Empezando con el logo oficial de la secuela, nuevo elenco añadido, el cual incluye a Kurt Russell como el papá de Star-Lord y confirmación del personaje de Mantis. Pero sobre todo, recibimos la primera foto oficial del elenco con... Vamos a ampliarla aquí. ¡Ah, sí! Baby Groot confirmado. Aún así voy a extrañar a Groot agrandado. Y no te preocupes, todos tus personajes favoritos también estarán de vuelta. Así que nos espera otra fantástica aventura. Oh, sí. Guardians of the Galaxy, volumen 2, llega a los cines mayo del 2017. Y finalmente, Blade Runner. La secuela consigue fecha de estreno. Pautada estrenar el 12 de enero del 2018, el filme será protagonizado por Ryan Gosling y Harrison Ford retomando su papel como Rick Deckard. La película Blade Runner original, que estrenó en el 1982, tomó lugar en Los Ángeles año 2019. La secuela tomará lugar varias décadas después. Te mantén informado según salga más información, pero por ahora, solo para que sepas que esto está pasando. Eso es todo, gente. Aquí está lo mejor de la semana, traído ustedes por Batman vs. Superman y su concurso de caridad de Omaze. ¿Cuál superpuedo es tu superpuedo favorito de todos los superhéroes? Superstrength. Superstrength, ok. Ahora, sé que es una trágica para ti, porque Batman no tiene ni superpuedos. ¿No, Ben? Oh! Para participar en el concurso por la oportunidad de ganar par de premios superchéveres, verifica el enlace abajo en la descripción. ¿Y ves? El perezoso sobrevivió. Beautiful. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!